Hola que tal de nuevo amigos Dando Easy Soy Francisco Ruiz y una vez más y en esta ocasión les quiero presentar un vídeo que seguramente a todos los que seáis usuarios ROT os va a interesar muchísimo Y sobre todo los que seáis usuarios de la aplicación NetEasy, como podéis ver la aplicación NetEasy hace algún tiempo que el APK traducida dejó de funcionar Ahora los que tenemos instalador Sposet, o sea el Sposet Framework, podemos utilizar la aplicación, o sea traducirla mediante un parche, mediante un módulo que vamos a instalar a través de Sposet de una manera muy facilita Como veis aquí yo tengo casi toda la aplicación traducida y bueno no tengo los problemas de tener que estar guiándome por la aplicación china que la verdad aun siendo bastante intuitiva es muy complicada para algunos de seguir Como veis aquí está totalmente traducida al español y bueno pues va a ser un método muy fácil para todos los que tengamos Sposet Bien, vamos paso por paso, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Sposet Installer Y desde la opción Módulos tenemos que instalar Ando Traductor Esto lo vamos a encontrar en Descargas, como veis aquí simplemente poniendo Ando Traductor lo vamos a instalar Clicamos en él y lo descargamos e instalamos Le permitimos que se instala como una aplicación normal y ya está Una vez instalado nos vamos a ir a la opción de Framework y le vamos a dar a un reinicio suave Una vez hecho el reinicio suave ya tenemos esa aplicación instalada Y lo que se trata para que haga su trabajo y nos traduzca cualquier aplicación que tengamos en otro idioma al idioma español o al idioma que queramos Será descargar, vamos a ir con ese explorador de archivos Y nos vamos a ir a la carpeta Download Estoy aquí metido en Data Vamos a ir a la memoria interna Nos vamos a la carpeta Download Y como veis aquí, aquí tengo un zip que es Traducción en Español Lo voy a abrir para que veáis lo que es Y dentro tenemos esta carpeta Clicamos en la carpeta y tenemos dos archivos Uno que son los créditos y las instrucciones Que esto está sacado del foro de HTC Mania Y del hilo de la aplicación NetEasy Que la podéis encontrar también en el canal de Telegram Yo os dejaré los enlaces en el post de Android Sheels Pues lo que tendríamos que hacer sería Esta carpetita de aquí, tal y como está Copiarla La extraemos primero, lógicamente Y una vez extraída nos va a salir Esta carpeta, lo que tendríamos que copiar Esta, que pone com.neteasy.cloud La tendríamos que copiar Y crear una carpeta Que se llamaría, todo en minúsculas dv-traslate Y dentro de ella, como veis Copiar la carpeta, tal y como la hemos descargado Esto es la traducción al idioma español Gracias a los chicos de XDA De HTC Mania Y del canal, o el hilo principal De neteasy.es Es el hilo oficial Que está en HTC Mania Que se encargan de las traducciones de la aplicación Y de todos los moods de esta aplicación Así como en el canal de Telegram Pues una vez tengamos hecho esto Ya simplemente Tendríamos que volver al Sposed Installer Abrimos el Sposed Installer Nos iríamos a la opción Módulos Habilitaríamos Andro Traductor ¿Vale? Andro Traductor reemplaza las cadenas de texto Desde archivos para cualquier aplicación Andro Traductor simplemente Clicamos Para habilitarlo Y nos vamos a la opción Framework Y haríamos un reinicio suave Cuando se reinicie el terminal Podréis ver Alucinados Como la aplicación NetEase Como podéis ver aquí Se os traduce automáticamente Al Español Como veis Aunque me ponga ahí Que ha fallado la conexión de red Nada de nada Voy a bajar el volumen Si yo le doy a cualquier música Me va a empezar a reproducir Yo creo que eso es un fallo De la aplicación O de la traducción puede ser Pero como veis No subo el volumen Para que no me bane Google el vídeo Me pida derechos de autor Pero os aseguro que la aplicación funciona Y como veis Está todo perfectamente al castellano Así que ya sabéis Gracias a los chicos de HTC Mania Y del hilo especializado En esta aplicación NetEase Vais a poder Todos los usuarios ROT Que tengan instalado Framework El Sposed Installer Vais a poder traducir la aplicación Y poder disfrutar de esta aplicación Totalmente traducida al español ¡Suscríbete al canal!